y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire si chicos venimos con más noticias informativas oficiales donde el día de hoy te vengo a detallar cómo sería la tienda misteriosa que ya está a nada de llegar chicos aún garena no nos ha avisado pero más sin embargo en otras regiones ya nos han dado muchísimas pistas y con ello tendríamos ya las grandes novedades y las grandes skins que se nos aproximan en la nueva tienda misteriosa ojo que no estoy dando un data oficial de que ya va a venir a nuestra región simplemente esto ya son rumores de que ya estaría llegando a nuestra región en unos pocos días ya saben que garena así lo prefiere dar a conocer la tienda misteriosa en lo que son las fechas aproximadas dentro de lo que es el 21 al 30 de enero o a principios de febrero aunque a principios de febrero ya tendríamos el nuevo pase elite trap trap eso sería explicado en otro vídeo chicos así que chicos vamos a irnos a las noticias o novedades que bueno chicos como lo pueden ver en este caso en otras regiones han filtrado estas imágenes como lo pueden ver tenemos estas imágenes de esta pues skin femenina donde está como que es en el carro chicos aquí tenemos lo que es esta imagen pero bueno no hay que dejarnos llevar porque pues ya saben esto es en otra región pero más sin embargo aunque esté en otra región estaría próximamente en llegar a nuestra región y desde luego no es la única imagen que se ha filtrado sino que también tenemos dentro de la región de china chicos aquí como lo pueden ver por las letras chinas tenemos lo que es esta nueva imagen de la skin masculina en lo personal pues me está gustando esto nos está dando a conocer que poco a poco se van revelando las skins de cómo sería para la nueva tienda misteriosa chicos esto es por el tema del trap rap como lo pueden estar viendo en pantalla no obstante eso chicos también se volvieron a publicar otras imágenes filtradas aquí como lo pueden ver tenemos otra imagen de esta skin femenina y pues como les digo poco a poco nos están revelando cómo serían estas skins estas imágenes son oficiales chicos no es ninguna pues ningún plagio o hack o modificación nada de eso chicos estas son imágenes oficiales de otras regiones pero aunque sean de otras regiones no nos impide que este evento también estaría llegando a nuestra región chicos así que hay que estar súper atentos y también de eso chicos se filtró la última imagen que bueno hasta ahorita tenemos esta como lo pueden ver ya tenemos un poquito más detallado de cómo serían las skins en este caso aún nos detallan cómo sería la skin femenina en mi caso pues ahí me está gustando un poquito más chévere en lo personal pues me gusta más la skin masculina chicos y pues nada chicos así sería lo que es pues una novedad de la tienda misteriosa así sería pues más o menos no obstante también chicos en lo que es en la región de Brasil un chico en una historia publicó el siguiente video donde está dando una ruleta para el canje del porcentaje para ver cuánto de descuento le va a llegar chicos esto es sobre la tienda misteriosa y pues obviamente ahí tenemos el fondo del trap rap chicos con ello pues esas skins estarían súper buenas así que vamos a ver un poquito más a detalle cómo serían las skins y pues nada chicos aquí tenemos las skins tanto la skin masculina como lo pueden estar viendo en pantalla está súper cool en lo personal me gustó demasiado al 100 esta skin masculina de trap rap me gustó demasiado lo que es el look de nuevo cabello lo que es pues lo que es la nueva camiseta chicos ese abrigo como se llame no sé cómo le puedan decir pero bueno chicos aquí tenemos lo que es esta skin masculina pues un poquito más detallada para que se den una idea de cómo sería también chicos tenemos la skin femenina bueno ahí la skin femenina pues yo creo que le falta un poquito más no sé si alguno les puede gustar o algunos no no sé déjenmelo en los comentarios chicos qué les parece esto que podría ser la skin de la tienda misteriosa ya está a nada chicos así que pues nada chicos espero que les haya gustado este video informativo ya saben recuerden suscríbanse al canal activen esa bella campanita chicos estamos a nada de llegar a los 19 mil suscriptores en este canal así que ya ven picándole suscribirte y activar la campanita así que chicos nos vemos en un próximo video chau chau papus chau 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 ch